El verano ya está casi casi aquí. Al menos para los que estamos en el hemisferio norte. En esta época del año se dispone de algo más de tiempo libre. Algunas obligaciones se suspenden hasta el otoño. Muchos afortunados tienen jornadas reducidas y además están las tan deseadas vacaciones. Con sus días largos y cálidos, el verano parece invitarnos a relajarnos y a aminorar la marcha. Apetecen jornadas de playa o piscina, disfrutar de las terrazas con los amigos, dormir la siesta en las horas de más calor, intensificar el contacto con la naturaleza… Pero el trabajo del escritor es un trabajo creativo y la creatividad nunca descansa. Por eso, aprovechar la energía veraniega y el mayor tiempo libre para hacer algunas cosillas sin provecho de tu escritura y de tu carrera puede ser un buen plan. Hoy te voy a contar algunas ideas para que aproveches el verano de una manera escritoril. Si me escuchas desde algún lugar del sur, no te vayas. Es posible que puedas aprovechar alguna de estas ideas incluso en invierno. Y si no, el verano volverá algún día. Así que toma nota. Como el verano ya está aquí, en Sinjania también vamos a relajar el ritmo. No creas que solo vamos a araganear, aunque un poco sí, desde luego, sino que también aprovecharemos para preparar cositas para la temporada próxima. Artículos para nuestro blog, ese blog que no te puedes perder, nuevos episodios, mejoras en nuestros cursos y terminar de trabajar en nuestra nueva web. Quizá no lo sepas, pero acabamos de estrenar una nueva web preciosa y muy funcional. Hemos trabajado con Eva Gías, Flor Calveiro y Chantal Marín. Y las tres han sabido captar muy bien quiénes somos y lo que hacemos para plasmarlo todo en nuestra web, que es nuestra casa. Y la tuya, ya lo sabes. Corre a ver el nuevo diseño, dinos si te gusta y ya que estás ahí, aprovecha para unirte a nuestra comunidad de escritores. Porque, aunque no habrá nuevos episodios en los próximos meses, la newsletter sigue activa y durante el verano te seguiremos enviando correos con ideas que, espero, te ayuden tanto a reflexionar sobre lo que es para ti la escritura y ser escritor, como a mejorar tu técnica y tu estilo. Venga, no me enrollo más y voy al tema de hoy. ¿Cómo puede aprovechar el verano un escritor? Y comienzo por lo obvio. Seguramente la mejor forma de aprovechar el verano para un escritor sea escribiendo. La mayoría de nosotros suele disponer de más tiempo libre durante el verano y tú puedes aprovecharlo para alargar tus sesiones de escritura. Si estás desarrollando algún proyecto, puedes darle un buen empujón y hacer un progreso significativo durante los meses veraniegos, hacer el trabajo previo de tu novela o avanzar en su escritura. Recuerda que es importante organizar bien las sesiones de trabajo para que sean provechosas. Si no tienes ningún proyecto concreto en marcha, puedes ejercitarte con propuestas de escritura como las que reúne el clásico libro de Felipe Montes, Taller de Escritura, 1303 ejercicios de creación literaria. O con las historias que te propone el divertido juego de Story Cubes. ¿Qué tal si aprovechas algunas horas de este verano para formarte? Vivimos en un entorno cambiante y muy exigente que pide de nosotros multidisciplinaridad, a la par que formación continua. Y esa realidad afecta a todas las profesiones, también a la de escritor. Ahora en verano dispondrás del tiempo que te falta en otros momentos del año, cuando tus numerosas ocupaciones no te dan un respiro. Puedes aprovechar para aumentar tus conocimientos sobre narratología y técnicas literarias, o formarte por fin en marketing para comenzar a gestionar ese aspecto de tu carrera de escritor. Ejem, ejem, si te gustan estos episodios, imagínate nuestros cursos. Puedes consultar toda nuestra oferta formativa en la sección Cursos de nuestra nueva y flamante web. De nuevo, el mayor tiempo libre del que se disfruta en verano te brinda la ocasión de dedicar más tiempo a esas tareas a las que no puedes prestar toda la atención que quisieras durante el curso escolar. Y sin duda, la gran postergada es siempre la lectura. Tú lo sabes y yo lo sé. ¿Cuántos son los aspirantes a autor que siguen aduciendo la excusa de la falta de tiempo para no leer, cuando es un requisito sine qua non para ser un buen escritor? En el verano, la excusa pierde validez, así que ponte las pilas, porque leer es sin duda el mejor curso de escritura que podrás hacer nunca. Los meses estivales son una época estupenda para leer al borde de la piscina o en la orilla de la playa, durante la siesta o en esas noches en las que el calor impide dormir. Aplícate para que la pila de libros pendientes disminuya durante el verano. Si andas en busca de lecturas estivales, no te puedes perder nuestra lista de lecturas recomendadas. La hemos hecho basándonos en las obras que citamos en los ejemplos que usamos en los artículos del blog o en estos episodios. Te la dejo enlazada. También puedes aprovechar el verano y el mayor tiempo libre y energía que lo caracterizan para revisar. La fase de revisión, reescritura y corrección es una de las que menos gustan a los escritores, quienes por lo general no saben muy bien cómo abordarla. Algunos directamente se la saltan y hacen muy mal. Otros no la separan de la fase de escritura y mezclan ambas en una espiral procrastinadora e infértil. Y otros más la posponen sin fecha fija por temor a enfrentarse a lo que les aguarda en sus ficheros pendientes de revisión. El verano es una buena época para releer aquellos textos que has dado por terminados, pero sobre los que todavía no has vuelto. No lo tomes como una tarea fastidiosa porque no lo es. Seguramente vas a disfrutar mucho leyendo esas historias y la calidad de muchas de ellas te va a dejar sorprendido. Sí, seguro que hay algunas que necesitan algo más de trabajo o pulir algún detalle, pero eso forma parte del trabajo de escritor. Ponte a ello. Ya tienes un episodio con algunos consejos sobre cómo abordar la fase de revisión, así que localízalo si te interesa el tema. En el verano hacemos muchas cosas que habitualmente no forman parte de nuestras rutinas. Salimos más, viajamos, conocemos gentes y lugares nuevos… Aprovecha el momento para recargar las pilas de tu inspiración y tu creatividad. Un escritor es, por definición, una persona curiosa y de amplias inquietudes. Ahora que dispones de algo más de tiempo libre, dales rienda suelta a tus intereses e incluso auméntalos. Puedes hacer algún curso de los nuestros, aunque también valen materias no relacionadas con la escritura. Pintura, historia, surf, manualidades, matemáticas… Tú eliges. Exprime también las actividades culturales de tu barrio o tu ciudad, o de tu pueblo, que también hay vida en los pueblos. Casi todos los ayuntamientos realizan actividades veraniegas de ocio cultural. Teatro, cine y conciertos al aire libre, exposiciones, performance… Y si viajas, no dejes de visitar los museos y espacios reseñables de los lugares que visites. Aprovecha también el mayor tiempo libre para intensificar tus salidas a la naturaleza. Bosques, playas, montañas, ríos… Te reconectan con tu esencia y disminuye en tu estrés, de manera que la creatividad fluye con nuevos bríos. Todo lo que conozcas, veas, escuches y aprendas este verano, quedará como un pozo en tu imaginación y tu conciencia y aflorará después en tus textos, haciéndolos más ricos y variados. ¿Y qué te parece aprovechar el verano para trabajar en tu marketing? Como leer, el marketing es una ocupación para la que muchos escritores nunca encuentran el tiempo. Y como leer, el marketing es una actividad esencial para un escritor, en especial si ya tiene obra publicada o planea tenerla. Puedes aprovechar los meses estivales para trazar tu plan de marketing, montar tu web o decidir algunas estrategias que poner en marcha con el nuevo curso. No se me escapa que el motivo por el que tantos autores no le prestáis atención al marketing es, ni más ni menos que porque no tenéis ni idea de por dónde comenzar. Todo eso de la web, el blog y las estrategias para incrementar las ventas os suena a chino y se os hace un mundo. Ya sabes que la falta de formación en ámbitos concretos y el temor a hacerlo mal es una fuente eterna de procrastinación. La causa de ir aplazando esas tareas que sabes que tienes que hacer pero que no te sientes preparado para afrontar. Este verano puedes poner los cimientos de tu web de autor y comenzar a desarrollar tu plan de marketing con nuestro curso de marketing para escritores. Te lo dejo enlazado. Mi última recomendación es que descanses. El tiempo es oro, reza el refrán, y es una gran verdad. Las personas inteligentes saben que el tiempo es el recurso más valioso del que disponemos en esta vida. Inviértelo sabiamente y no lo desperdicies. Pero por eso, precisamente, también te recomiendo aprovechar el verano para descansar. ¿Descansar no es una pérdida de tiempo? En absoluto. Cada vez más sabemos lo importante que es el descanso mental y físico para ser más felices, rendir mejor y alcanzar nuestros objetivos. Es importante que hagas pequeños descansos durante tus sesiones de escritura y que emplees el final de la jornada para desconectar. Y, como ya te he contado en otro episodio, también es importante tener unos días de vacaciones de vez en cuando. Dime que no te gustaría ser el de la imagen, porque a mí sí. En esos días de vacaciones y descanso, rompe con la rutina y atesora vivencias que, como te decía antes, aflorarán más tarde porque habrás recargado los acuíferos de tu creatividad. De hecho, es en esos momentos de relax y desconexión cuando, de pronto, eureka, surge en tu mente un argumento buenísimo para tu próxima novela o se te ocurre cómo resolver ese problema con la trama que tanto te desesperaba. Esto sucede porque tu cerebro sigue trabajando a un nivel subconsciente y, descargado de presión, es capaz de dar a luz las mejores ideas o hallar las soluciones a situaciones complejas. Y bien, ya te he dado algunas ideas para que aproveches este verano descansando pero sin dejar de desarrollar tu faceta de escritor. Aquí termina el episodio de hoy y, con él, la temporada. Os voy a echar de menos. Así que espero que os animéis a pasaros por nuestra nueva superweb y uniros a nuestra comunidad. Así, al menos, estaremos en contacto vía e-mail. Por aquí volveremos a mediados de septiembre. Sed buenos y a ver cuántas de las cosas de las que acabamos de hablar hacéis. Escribir, revisar, leer, trabajar en vuestro marketing… Pero, sobre todo, descansar. Eso es lo que voy a hacer yo. Descansar y leer mucho. Nos vemos a la vuelta. Un abrazo fuerte.